con Corea del Norte, el país comunista ha desplazado misiles a sus costas, amenazó ayer a los Estados Unidos quienes respondieron hoy a una amenaza nuclear. Soledad Cedro se encuentra junto acá, nosotras en el estudio, con toda la información. ¿Qué es lo último, Soledad? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nara Yossi. Bueno, si bien todavía estamos en el plano de las amenazas, cada vez parecen ser más fuertes y más concretas estas amenazas de Corea del Norte hacia Estados Unidos. Corea del Norte colocó misiles Musudan de alcance medio en su costa este, tal como confirmaron hoy autoridades de la vecina Corea del Sur. De acuerdo con los expertos, estos misiles no tendrían capacidad de ataque contra territorio continental estadounidense, ni siquiera contra Hawái, pero pudieran ser un riesgo para Japón y el sudeste asiático. Las amenazas de ataque nuclear continúan. Es solo la última de una larga línea de agresiones, comentaba Nuland. Como medida de precaución, Estados Unidos colocó un sistema defensivo de misiles en su base de Guam. Las acciones de los últimos días son un riesgo claro y real, opinaba Hegel. Por segundo día consecutivo, Corea del Norte prohibió el acceso de trabajadores de Corea del Sur a un polo industrial compartido entre ambas Coreas que queda en territorio del país comunista. Algunos trabajadores del sur quedaron en el norte y se teme que en algún momento pasen a ser rehenes. El ministro de Defensa de Corea del Sur ha dicho que pese a la escalada de la retórica no hay indicios concretos de que Corea del Norte esté preparándose para una guerra. Además, también en el día de hoy, varias páginas oficiales del gobierno de Corea del Norte estuvieron inservibles, con lo cual muchos creen que podrían haber sido el target de un ataque de Anonymous. Muchas gracias, Soledad, por esa última información.